Vuela el viento, espuma del mar, vuela el viento y vuélvelo a volar Mezcla el mundo, ruge mislal, mezcla el mundo y mezclanos con él Ah, ahora te, esas palabras de amor que nadie va a comprender, ni tan solo yo Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir Que hable el mundo y calle el hombre, calle el hombre y vuelva así a callar Mezcla el mundo, ruge mislal, mezcla el mundo y mezclanos con él Bruje mistral, vuelve los locos de atar Y con tu antiguo furor, llévate aquí que osé hablar Mientras todos duerman, te amaré Cuando todos hablen, huiré Lejos, muy lejos, en silencio Lejos, muy lejos, en silencio Cuando el bosque te hable, te hablaré Cuando el mar te tenga, te tendré Lejos, muy lejos, muy lejos Yo... Je... Aunque yo... ... ¿ ... ... Gracias por ver el video